buenas gente este es para por ejemplo acá les voy a tener lo que es de panini méxico les tengo este editorial de panini méxico también de y brea argentina y yo de argentina perdón acá está al revés y brea argentina y también les tengo de norma españa pero este vídeo es como para que ustedes sepan cuál es la diferencia en cuestión de las editoriales argentinas españolas y mexicanas no si a la hora de su traducción obviamente no entonces empezando por méxico voy a hablar así rapidico méxico es el más neutral porque él a la hora de hacer su traducción él es suele ser muy neutro no le mete jergas no o modismos como se diga que cuáles son los modismos ejemplo en el nivel argentina él te va a colocar en vez de tú te puede colocar voz si en algún momento te puede colocar que el personaje dije a muérete no y acá le colocan morite amor y que sí así o por ejemplo una palabra que no conocía que se llama zarpado eso no es muy zarpado dice acá el personaje no y que de hecho es en chau y sean man que lo dice y pero obviamente busque y zarpado significa como eso no es muy atrevido muy cosas y pero porque hacen esto realmente es porque obviamente en japón ellos también tienen ese tipo de palabras coloquiales no y obviamente el autor estará escribiendo y colocar a su baja bueno voy a calacar mi palabra coloquial no normalmente como él habla se exprese el autor pues él la coloca ahí entonces obviamente a la hora de hacer la traducción la traducción puede ser la buena del que estudio y todo eso la traducción significa ejemplo que con un ejemplo con ichiwa bueno significa morite muérete o cosas así o muérase si no entiende eso es más o menos podría referirse a esa palabra dependiendo del país porque la traducción es esa se refiere a que que muera a que te mueras sí entonces claro a la hora de argentina obviamente ellos como estamos acostumbrados y ellos como utilizan entonces van a colocar morite méxico que hace no se complica y simplemente coloca muérete que es la más neutral luego españa españa podría colocar también muérete pero él por ejemplo él utiliza el vosotros no en españa utilizaría vosotros vosotros a veces que por ejemplo que hay que 6 podría que podría haber una de esas por ejemplo acá tengo otras y rápidamente ya que la leo de hecho iniciando el manga que de hecho es bastante recomendadísimo el manga y dice por ejemplo dice y vosotros si ves es y vosotros qué piensas hacer entonces ahí es un claro ejemplo y por ejemplo que aires que aires de grandeza tenía ese slime no veces como como pueden ver utilizar ese tipo de palabras en cuestión española y pues acá en la española si vas a sentir más el castellano obviamente señores de españa de latinoamérica si vas a sentir más español pero no tengo problemas así que claro tú ya comienzas a decidir bueno la verdad que a mí no me gusta como como a la hora de leer el español así pues no no me pensaría por una española no y luego dices bueno tampoco soy de argentina y y pues no me gustaría que llegan como que morite vos cagón pibe o zarpado era bueno entonces me voy para una mexicana no entonces pues sí lo mejor opción podría decirse que es para una mexicana no porque la más neutral en ese aspecto pero también tienes que tener en cuenta que no solamente la traducción importa a la hora de comprar un manga porque todo entra por los ojos exactamente y que a qué me refiero esto que obviamente varias editoriales tienen licenciada cierta obra un ejemplo es de one push man tienen licenciado también libre argentina e incluso libre de españa no y obviamente ya conociendo el modismo ya sabes que si en el ver a españa y en libre argentina pues sería modismo españoles y argentinos no y en méxico la no neutral pero que cambia ejemplo méxico aquí en este caso no me incluyó sobre sobrecubierta y a mí me encantan las sobrecubiertas que vendría siendo que es una sobrecubierta pues esta cosita que cubre el manga y de aquí ya quedaría sola no eso no me lo hizo panini si la calidad de las hojas si la comparamos con una española la verdad que las de panini son más delgaditas si la tinta en en españa es un negro más intenso o sea se puede apreciar más el dibujo como tal así que como puedes ver no solamente importa como tal a la hora de la traducción sino a la hora de cómo ellos digamos que fabricaron el manga no porque ahí cambia comenzamos a ver ya lo que es calidad no calidad y que tanto o sea que también tienen licenciadas ejemplo que cierta obra no las encuentras de panini méxico tú quieres tal obra y panini méxico apenas ha sacado cinco tomos pero un libre argentina ya tiene ejemplo los diez primeros tomos porque ellos normalmente están tienen licenciada más obras y están en constante producción de más mangas entonces eso bueno igual de españa también de mayor calidad y todo pero pues también varía el precio la más cara es libre a digo la más cara son las españolas y brea argentina es bastante económica panini méxico se puede encontrar también económicas algunos pero otros al mismo precio un poquito más caros incluso que las debería argentina así que como tal ya tú decides yo por ejemplo no tengo problema con las argentinas porque yo la leo y normalmente automáticamente lo que estoy leyendo suelo cambiar el voz por el tú o sea estoy como que a tú tal cosa se entiende normalmente la mayoría de veces e incluso en este es un poco se me lee en varias páginas y no 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 había ninguna jerga o ningún modismo que encontré argentino así que tú digas así como que busca qué significa esto no la normalmente si se entiende el único que acá este que el zarpado fue lo único no pero pues ya da igual buscando rápidamente ya rápidamente ya como que ya entiendo y hay otras palabras incluso que también son modismos pero se entienden como tú vas leyendo se entiende a qué es lo que quiere decirse no necesita saber exactamente qué significa tu palabra pero como que allá puede ser puede significar esto esto en digamos en colombia no entonces es entendible así que se puede leer se aprecia bastante bien así que bueno ese es este vídeo es para eso para que tuvieran en cuenta de que cambian a los modismos y cuál es la diferencia de los modismos de las españolas argentinas y mexicanas y por qué lo hacen normalmente no todo depende obviamente de japón de cómo ellos colocan sus canjis para pesar sí mismo ellos acá al hacer la traducción y pues bueno ese vídeo es por ahora tengo más vídeos ahí en mi canal por si gustan suscribirse y me gusta y gustaría apoyarme se los agradecería mucho así que bueno eso es todo por ahora